Te sienten, tu chocho está caliente El mundo siente que tú estás presente Porque tienes el conejo ardiente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Tienes el coño ardiente Necesito sentirme Necesito sentirme Necesito que tú sientas que yo te sienta Necesito que tú me sientas De arriba a abajo y te diviertas De arriba a abajo y te diviertas De arriba a abajo y me diviertas Necesito verte tu chocho caliente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Me extrañó Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente El mundo siente que tú estás presente Porque tienes el conejo ardiente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Te notan, te sienten, tu chocho está caliente Tienes el coño ardiente